Tu barco se está autodestruyendo. Y no, esto no es una exageración ni es clickbait. Pero desde nuestro primer día a bordo, nos damos cuenta que constantemente estamos luchando contra su colapso. Cada situación que se nos presenta, es una oportunidad para darse cuenta que lo inevitable tenía que pasar. Y que muchas cosas no son realmente tan graves, sino que son simplemente parte del viaje. Porque la buena suerte no existe, la mala tampoco. Lo único que tenemos y podemos controlar, es cómo vamos a reaccionar y seguir siempre para adelante. Y por acá la bandera argentina, que pobrecita, ya es momento de cambiarla. Después la velocidad sí nos dice bien. Y quiero saber realmente cuánto combustible tengo. Vamos a cambiar la heladera. La situación es la siguiente. Hay cuatro tornillos que no me dejan sacar el tampor del enrollador. El problema es el timón. Bueno, acá abajo tenemos el piloto automático. Y acá está la dirección. Hace unos años que no las sacamos de agua. Así que me está diciendo que hay que darles una pieza potra. Es el momento donde todo se puede ir a la bordo. Hice una banda entera. Y como es curvo, si vos pones un plazo de cinta muy larga, la cinta empieza a... No me va muy bien porque en el mundo, si no, es que era así, me quedo bien de la pierna ya. ¿Por qué? Bueno, vamos a sacar la tinta de la cinta porque está lleno, lleno, lleno de combustible. ¡Vamos, vamos! Pero abrí acá y hay agua saliendo de lo que es el intercambio verde y calor. Toda esta agua tiene hollín, tengo que voler a la cuarta, tengo que voler a la marina. Por eso te vamos a sacar el barco del agua en un par de días. El tema es que estamos en la loma del trasero. No quiero tocar mucho la gama, no porque tengo las manos hechas un quilombo, pero... Otra historia, otra historia. Eso es ser lavegante. Esto es el dueño de un barco. Eso es ser lavegante. Siempre es la misma historia. Siempre hay que recordar algo. Todos los días, todos los días, algo más. Eso es así. Bienvenidos a otro episodio del viaje de Bohemia. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Estamos en Port de Narao. Mágicamente nos transportamos acá. La verdad que navegamos y no formamos nada. Queremos descansar. Pero bueno, una cosa llevó a la otra y se nos rompió el alternador. Esa cajita que está en el motor, que gira, que genera corriente y te cargan las baterías. Bueno, se nos murió. Hola, buen día. Estábamos cambiando de anclaje y olimos un olor a fuego eléctrico normalmente. Resulta que quemamos el alternador. Así que todavía Fichy no lo deja irnos. Parezco Willem Wallace, pero le gané al alternador, le saqué la correa hasta que no lleguemos a Puerto. No quiero correr el alternador con el motor prendido porque había humo eléctrico. Y me imagino que se cortaba un filamento de cobre de adentro o algo. Así que... Así que voy a tener que abrir el motor ahí y voy a tener que sacarlo, llevarlo un bañer y que se arregle. Acá está el alternador, venga. Este es el alternador viejo. Y lo que pasó fue que ayer por la mañana nos estábamos cambiando de anclaje. Como saben, una vez se prendió fuego el inverter en el barco. Se había prendido fuego el inverter. ¿Qué estás jodiendo? Te juro. ¿Juego? Estaba ahí en la llama dentro del inverter. Voy a abrir todo para que me entile el vaco. Ahí va el link de ese video. Y otra vez se nos prendió fuego en un avión que estábamos volando. Y ahí está el video. Mi primera pierna va a ser intentar llegar a Barranquillas, pero vamos a ver si me va a arrangar. 370, 10 minutos después de la desaparición. Frequencia de 156.05. 3, 6, 7, 3. Cabo, deep, hoses, and then... Hay un olor muy fuerte como a cable quemado en el avión. Estoy muy asustada, no sé qué va a pasar. Estamos bajando por precaución. No hay pista, no hay nada. Vamos en ascenso, en 20.000 pies. Y había un olor fuerte, de repente todo lo olimos. No pasando, fue algo eléctrico, no sé qué todavía. O sea, es el único lugar donde podíamos parar y por suerte pudimos descender rápido. Cuando lo olimos, cortamos todo y bajamos. Así que vamos a destacarlo y ver cómo quiere estar pasando. Entonces, lo que voy a hacer ahora es sacar una tuerca, dos tuercas, y sacar los bornes de atrás y llevarlos a un negocio. A ver si en este negocio que se dedican alternadores me pueden hacer alguna prueba y me pueden decir si el alternador está muerto o si es un problema de la instalación. Voy a usar un poco de cinta y un marcador para rotular los cables que están atrás del alternador así lo correcta la funcionaria después de ver el alternador. Bueno, en fin, por suerte se rompió el alternador en Porte-Narau y acá hay un montón de tallercitos donde podemos arreglarlo, así que tenemos opciones. Hay algo bueno en lo malo a veces. Vamos a bajar un poco la marcha a ver si... Lo único que falta es que nos echen de la marina. Esto es Porte-Narau, es uno de los puertos más grandes de Fiji. Más que nada es un puerto más bien comercial. Hay ferries que van a diferentes islas y el aeropuerto internacional está acá de lo más cerca. Entonces hay muy buenos servicios. Miren lo que es esto, está lleno de barco. Vamos a ver si está con una musa nos sirve. Es muy chiquita. Ahí va. Aquí está con una musa. Esta es la parte industrial de todo el puerto. No, está en estos talleres que te pueden sacar la vida. Ahí va. REV Marine Electrical. Bueno, el veredicto es que acá no tienen tiempo para ayudarme porque, bueno, no tienen tiempo. Pero me mandaron a otro lugar que en teoría lo pueden arreglar. Vamos a ver. En el día de ayer pasaron un montón de cosas que no filmé con la cámara grande, pero sí lo hice en Instagram. Para resumirles, conseguí que un tipo me arregle el alternador en un pueblo acá a dos horas en colectivo. Vamos con esas imágenes de Instagram. Estamos bien. Acá el amigo primero va a poder solucionar. Aparentemente el cableado está bien. Todo lo que se... los coiles se cobre. Pero se rompió adentro un filamento y lo vamos a poder reemplazar. Carajo. Ayer fue la primera vez en tres años que tengo que contratar a alguien para que me haga algún trabajo en el barco. Hasta ahora, todo lo que hicimos, desde el cambio de la JARC y el mantenimiento del barco y todo, son... fueron tareas que fui aprendiendo y que pudimos ir haciendo con algo juntos. Ahí va. Esto que está acá, sirve para mover el alternador para pivotearlo. Si aflojo esta tuerca, el alternador pivotea para adelante y para atrás. Y con eso se le da la tensión a la correa. Lo que tenemos que buscar en una correa es que no tenga ninguna señal de que se esté a punto de cortar. Es decir, que no esté reseca, que todavía sea bien gordita, que en todo el largo de la correa no esté mordida. Esta estaba usada a penitas y se puede ver que está apenas usadita. Pero está bien, creo que tiene 300 horas el eje y ahora es la parte difícil. Ya. Voy a meterlo ahí adentro. Y ahora voy a tirar para afuera. Voy a ajustar las tuercas de afuera. Entonces, la segunda. Y ahora es con el instrumento más importante de todos, que es el dedo, el dedómetro. Hacemos así. Más o menos tiene que ser un centímetro en el trayecto más largo. Creo que es este. Entonces, un centímetro tiene sentido. El alternador y las otras dos poleas están todas en eje, si lo miramos desde arriba. Y aparentemente, estaría todo... ¿Dónde tiene que estar? Crucemos los dedos. Tenemos que ver voltaje positivo atrás del alternador. Creo que tiene que tocar el anembolímetro. No está cargando. Estoy chequeando todo el sistema para encontrar la falla. Y encontré, me parece, que el problema final es que hay un cable. Este es el cable positivo que sale del alternador. Y está roto. Está quebrado. No sé si se quemó. O se pinchó. O si algo pasó. Me parece corroído. No más es que se corroído. Y se le deje de funcionar. No es lo mejor, no más lo elijo. Pero bueno, esto va a quedar cubierto por la madera. Ya. Ya sabemos que el piso de Catalina está hecho de un poco de fibra de vidrio y una madera. Ahora no puedo creer lo que se rompió. Miren lo que es esto. Qué cosa. Entonces, bueno, acordémonos. Si se le rompe el alternador, primero chequeen el cableado y después el alternador. Para remendar el cable lo que voy a usar va a ser un crimp. Esto es un conector que se pone cada extremo del cable y después con una pinza se pisa. Y después por arriba de eso va a ir esto, que es un material para aplicar calior. Se hincha. Ahí va. Con un poco de fuego. Este plástico se contrae hermética con el cubrimiento del otro cable. Así que... Ok, vamos con la prueba número 2. Sin palabras. ¡Tenemos voltaje! Pasad el multimeter. Tenemos 13 voltios y pico. Quiere decir que el alternador está entregando lo que tiene que entregar. Y solucioné un problema, Max. Ya podemos ir a Australia. Este problema se hizo desear. Seguimos con los trabajos antes de irnos para Australia. Esta es la bomba de achique manual que se activa en el cockpit con una manivela. Y en plena navegación, la última navegación, se rompió el fuelle. Pero por suerte nos trajimos un fuelle de Estados Unidos. Así que se rompió, pero tenemos estos repuestos indispensables a bordo. Cuando viene el líquido de este lado, se abre la válvula y lo deja pasar. Pero es una válvula anti-retorno. Vuelve y se pega. Y esta que está acá, baja. Entonces de esta manera, entra el líquido por un lado y sale por el otro. ¡Hola! Por estar teniendo un siente en el hueco y porque yo no entro. ¿Quién está? ¿O está listo y me avisás? ¡No puedo salir! Segunda vez. ¿Qué hacemos esto? Otra vez. Bueno, yo qué. Ah, le muestro rápidamente cómo funciona la bomba, ahora que ya está todo colocado. Es muy importante en el cockpit tener a mano la manivela esta, que va ahí adentro. Y al hacer ese trabajo, se bombea agua de la centina para afuera. Hace un montón de tiempo que no estamos en colectivo, ya tenemos el barco casi, casi listo. Y mañana, perdón, esta tarde ya nos vamos a ir. Sí, estamos en este colectivo yendo a la ciudad a hacer provisiones, a comprar frutas, verduras y demás cosas que necesitamos. Porque el próximo destino puede ser que sea... Australia. Como unas 1700 villas, así que quizás sea el último tirón largo del viaje por el momento. ¿Y semana que después estuviste colectivo? Uy, como dos años. Sí, hubo más. Impresionante. Más, creo. Dos, tres años. Bueno, vamos al mercado. Bueno, este es el mercado de Nali. Nali es una ciudad más grande de Fiji, así que está bueno para hacer compras en Provisión, ahora se va a hacer antes de ir. No logra cava, no quiero usar maná con la cava. Esta es la típica escoba de la bruja. Hola. 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 ¿Qué es tu nombre, hermano? Sumi. 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 Guau. No he visto una. ¿Tú tienes una gala? Sí. No, no, cabbaga. Guau. Guau. No. 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 Llevamos tomatitos rojos y los verdes, así nos duran más tiempo y no se nos ponen feo. Y tenemos tomate todo el viaje. Estos son nuestro snack preferido. Son arvejas, fritas y picantes. Muy, muy rico. Me encanta poder hacer licuados en navegación, ahora que tenemos el inverter funcionando. Clave. ¡Al barco! Acabamos en la cuenta y gastamos más o menos 35 o 40 dólares americanos. Y comida, verduras como para 3 semanas. Una cantidad compramos. Baratísimo. Les quiero mostrar toda la cantidad de verduras y la heladera como está. Es una adivinura igual tener todo así. Y acá en la heladera. Esta es una belleza. Bueno, y corté ananá para que tengamos. Y también estoy preparando una tarta de espinaca. Por aquí la masita. Para por lo menos hoy dejar ya la cena hecha y no tener que ocuparnos de nada porque realmente tuvimos un día aquí. Dijimos que antes de ir vamos a tomar una cerveza antes de salir. Sí. Es así. Siempre tomamos la cerveza cuando llegamos. Ahora vamos a tomar una cerveza antes y después. Antes de ir adelante y después. Y bueno, a seguir guardando y a bañar. Y una buena ducha que tomamos por el bolso. El motor está bien. Recién chequeé el nivel aceite y el refrigerante. Estamos bárbaros. Bueno, no está quemado todavía. Estamos saliendo de Fiji y bueno, camino a Australia. Y realmente se siente muy emocionante porque Australia es nuestro último destino que teníamos pensado en mente. Entonces realmente estar haciendo ahora este cruce y que haya llegado tan rápido es también dejar parte de atrás lo que fue la Polinesia Francesa, lo que fue Fiji, lo que fueron un montón de lugares y ahora se está terminando para que empiece como un nuevo capítulo en nuestras vidas. Así que es muy, muy emocionante. Como muchos pueden intuir, el viaje de Bohemia puede estar llegando a su fin. Así que no se olviden de suscribirse y darle like al video porque esta historia todavía no termina. Queremos agradecer a quienes hacen que todo esto sea posible, nuestros mecenas de Patreon. Para los que no conocen, Patreon es una plataforma para creadores de contenido digital que con su aporte mensual nos ayudan a seguir creciendo. Además, tienen una línea directa a nosotros con posteos semanales. Para más información, patreon.com barra el viaje de Bohemia.